Más que no que vendrán gente aquí, pero bueno. No había nadie, creo. ¿Eres tú? Sí, ¿no? Vamos a la vueltercita. Como bajo la escalera, tío. Más buena gracia. De lado, ¿no? Ahí, de ladito. ¿Y este? Me la he cortado. ¡Coño! Me va a cortar. ¿Tú, tú, que me ha traído eso a mí? Es el bot. ¡Hostia! ¡Oye! Un bot usando venganza. Eso sí que es nuevo, tú. ¿Cojones? ¿Seguro que es un bot? Vamos a C. Bien, tío, ¿eh? Vale. Vale, nos lanzamos. ¡Maricón! Vamos a C. Oye, mueve G. Hasta luego, pira. Pica de aquí para que me entre. Vale. Este es el bueno, se pone. ¡Ay! La mago. Vale, nada, hay que pegarle. Porque ahora se va a poner modo healer. Joder, la me está pegando debo. Mátale. ¡Venga! ¡No! Aguento de donde se juega la monta del 6, tío. Aguento de la zona. Y otro sí quiere curar. Te viene echando a tomarla, ¿eh? Los cerdos. Ha llegado un compi. Por suerte. Voy a hacer. Joder, cómo estáis dando. Estáis dando bien, ¿no? Atento, ¿eh? Esta va a ser la entrada más triunfal que has visto en tu vida, Evo. Uy, me dejan rematarle. Qué gracias. Empújale pa' acá, tú. Vale, voy. Voy a reír a la compi. Joder, no sé cómo he sobrevivido a esto. Voy a... Ah, sí, sí, la hemos tomado. Qué grande. Ah, porque el buscar les ha ido, el paquete. Si se llega a quedar... Ah, que es el vol, claro. Lleva el barro, miño. Vamos a la de correr. Vamos a ver, que está... Si con no me va a pelear, la tomamos. Como lo más tryhard que hay, tío. Como el oro, gente, que se va corriendo en plan... Pues ayúdme, me apoya. Muy buena. ¿Qué ha capturado la zona? A por ti. No me la he roto, tío. Espera, espera. ¿Está tomada ya? No, la están quitando. Joder. Es que están en otros es instantáneo. Por menos vale quitarla, tío. No vale pasar. Compañamiento de lo de arriba. Tú le intentas hacer... Me intentas hacer el salto del tigre de arriba. No te a hacer alejes mucho del puente, tío. Si puedes. Está perfecta. Está perfecto, Evo. Mira, mira. ¡Uh! El Oscar la acaba de llegar, tío. ¿Estás vivo? Sí. ¿Veo un compañero muerto por ahí? Es el compi. Estoy contra el red, ¿eh? Aunque no pasa. Vale, vale. ¿Qué hostia me has pegado? ¿Yo a ti? Sí. ¡No! Esto tiene un carácter de pelea con ella. Me ha pinchado, tío. Me muero de oro, ¿eh? ¡No! ¡Compañera, tío! Me ha dejado el nido. Le ha pegado ella. Le ha quitado el aturdimiento que yo le había hecho. Ha muerto la bestia. Bueno, mata todo esto. Por culpa de la bruja, tío. Yo la habría reventado. Está viva, pero me ha dado. Vamos para la tú. ¿Cuántas hemos tomado? Tres, vale. Ya tardamos en llegar, pero es al tanto encima de buscarle que acaba de llegar, pobrecillo, tío. Ha quedado el bote. Sí. ¡Mierda! ¿Vamos a hacer el... El rondo. Te vamos a ayudar a este, tío. ¿Me ha ayudado? Mira, por favor. Eso no te da puntos. ¡Apago! ¡Hostias! ¡Qué friki, tú! ¿Te vienes por mí, cabrón? ¡Joder! No, pero tío, qué friki. Coño, que es enemigo. Me ha quedado como contigo y vienes por mí. ¡Joder! ¡Joder! Me ha caído, tú. No da igual que me des, tío. ¡Qué malo, venganza! ¡Compi, me has jodido! ¡Compi, me has jodido! ¡Compi, me has jodido la zona C! Me dejan irme de aquí, tío. Por fin. Cuidada. Llevo media hora pegándome en el medio, tío. Vale, vale. Desde que me estabas viendo, eh. Todavía seguía pegándome. ¡Joder! ¿Esta es nada? Sí. Pero, espera, salgo. No, no, no. ¿Vienes o qué? Estoy lejísimo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Vamos ya a seguir, cabrón. Madre mía, que día era la comuna celesta. Estamos rebotando, lo tonto, tío. Yo voy a dar, eh, que están quitando la... Ah, está quedando bueno, tú. Joder, compañera, tío. Un déficit, tío. Tío, es que, es que. Uy, qué dos hostias le hemos dado. Sí, como a mí. ¿River, no? Sí. Mira, aquí me lo están quitando, de puta madre. Vitamina. Ven aquí. Coño, compañera. Has llegado tarde, ¿no? No, la tiempo a tomarla, tío. Parece el huevo. Estoy yendo a B, A. Yo también, por abajo. Me he cruzado con pie y he pasado a él. Yo con dos. ¿Qué estás pasando a ellos? Sí. ¡Tíos! No, que te salta encima, tú, tío. Me viene otra, eh. No, estoy jodido. Uf, pero en mal. ¡Pau! Vale. Le he tirado yo, tío. Vale, me voy a currar un poco, tú. Voy a hacer por el otro lado, eh. Seguimos en ruptura, tú. Joder. Joder. Hay que ir a tirarte. Revivir al compi si podéis. Me voy a currar un poco. Me voy a currar un poco. Y ya está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Voy a tirar, ¿eh? No, morra. Ahora. Nada más voy a llevar. Quítale. No, vale, tirale. Uf, debería tirarle. Yo también. Pero le voy a roto, yo le voy a roto, tú. Bueno. Voy a curarme, eh. Voy a coger a... Bueno, voy a curar. Joder, llevamos ocho capturadas cada uno, tú. Joder. A, B. A, B o A, C. O A, o C. Voy a C, eh. Tengo que conseguir un día a mil puntos, tío. Joder, aquí te has gustado lo que tenemos a C, tío. ¡No! No me ha dado tiempo de usar la venganza, tío. ¿Te ejecuta? No, no estoy ejecutado, pero vamos. ¡Soy imparable! Habéis perdido la zona C. Tío, es que... ¿Dónde estás, Morca? Habéis capturado la zona A. Bueno, bueno. Te lo llevo con escudo, eh. Pues yo creo que te da tiempo. Si no te ve... Uy, no te han visto, qué buena. Con escudo encima, tú. Y tengo para curarme, o sea que perfecto. Habéis perdido la zona A. Voy a abrir la combia de atrás, eh. ¡No! ¡Con acanición! ¡Míralo! No sé qué más podemos hacer tú y yo, tío. En esta partida. O sea, está siendo... ¿Cómo nos puedo indicar? Esta paliza... Si tenemos 8 y 10 capturas, si tú has 18 y 12 y yo 13 y 4, tío. Te persiguen muchísimos, eh. No, te va persiguiendo uno a la hora. Le matamos y conquistamos. Vale, no eres tú este, joder. De los guardianes en la partida, tío. Voy a tomar A. ¿Dónde estás tú? ¿Aguantas bien? Me da ayuda. Sí, 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 lo me he matado. Vale, vale, vamos. Tomo A. Nada, dentro. Tenemos C, eh. O sea, que podemos... Quedad ahí a coger puntos. Me he capturado la zona A. Me queda aquí a coger puntos, yo. Sí, sí, estamos ya en ruptura, eh. Casi, casi. Hay que mantener la raza más, tío. Yo me voy a quedar aquí. Todo aquí a dos, eh. Estás con compañeros. Es que si me voy de aquí no la quitan. Quédate, quédate. Va otro más para allá. Joder. ¿Cuántos? ¿Están todos aquí, Edu? Cuatro. Vale, voy. No da tiempo para llevar, ¿eh? Ahora, ¿eh? Y estoy muerto antes de que lleves. Joder. Son todos. Vale, vale. Resucitamos al compi. Yo aguanto un poco más. No, me voy a ejecutar ahora mismo, pero... Podéis intentar que no lo conquisten. Vamos, que ganamos la partida, niño. Por favor. Sería lo más épico del mundo, tío. ¿Qué está? Está hecho, tío. No, no meta al compi. Si salgas tú contra... La bruja no juega, ¿eh? Esto es todo. Contra esta. ¡Ay! No me puedo desangrar, puta. No reíba, tú. Toma. ¿Soporto? ¿Al fuego? Claro. Claro. Otra vez. No, porque ya no los se quema más. Ya. Se ha curado. Se ha curado. Que no me puedo desangrar, parra. Que me la tomen, ¿eh? Joder. No ha curado. No. Qué buena. Está cansada. Puedo jugar con ella ahora a hacerle la muerte. Ya está, niño. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué partida, barra. Qué final, chaval. ¡Joder! ¡Qué dureza! 22, 16, 5, 9 zonas y 200 zonas. ¡Joder! Qué partida, macho. Al momento quedamos a 1.400. Sí, sí. No me lo consigamos sobrada. Sí, sí. Están sin siquiera. Oh, yo. Que artura. Sécan y sí. Sécan.